Buenas tardes amigos, voy a enseñaros como funciona la IPTT los pasos básicos como por ejemplo como admitir amigos, como hablar por privado hablar por público incluso agregar y bloquear amigos bueno, vamos a empezar, vale venga si pulsamos aquí el botón central lo mantenemos pulsado lo que vamos a hacer es que va a aparecernos una cuenta atrás así, conforme la vemos, una cuenta atrás volvemos a pulsar para soltar y mientras está la cuenta atrás podemos hablar luego, para mutear los públicos ajustes de sonido aquí, en el altagot, le pulsamos nos sale este desplegable tenemos el audio control empezando desde abajo para controlar el volumen de la aplicación IPTT volvemos a entrar al desplegable aquí tenemos el mute public para mutear el público también tenemos el mute channel whisper así lo que hacemos es que que muteamos a los usuarios del privado que ahora os enseñaré cómo funcionan lo que vamos a hacer es desbloquearlos ya lo tenemos desbloqueados vemos que aquí abajo no nos sale ninguna letra en rojo entonces lo tenemos todo perfecto veis como no pone nada de un mute lo tenemos ahora todo activo a ver, para pasar ahora a la zona de privados vemos que tenemos aquí cuatro usuarios le damos a whisper pasamos a una zona donde las letras aquí tenemos los usuarios del canal que nos sale en color naranja moviendo la ruleta como veis que la estoy desplazando subimos y bajamos los usuarios podemos seleccionar a uno de ellos le pulsaríamos sobre sobre el botón para poder hablar tan solo con una persona con la que tengamos seleccionada este puntito aquí significa que es uno de los administradores volvemos a darle al whisper y nos saldría la zona esta verde que son los amigos que tenemos online en línea como podemos ver aquí tenemos el nombre del usuario arroba y el número de canal donde se encuentra sin salir del canal donde estoy lo que podemos hacer es hablar con él ¿de acuerdo? volvemos a darle a whisper whisper es este botón y aquí estamos en el público bueno ahora os voy a enseñar como como aceptar amigos y como enviarles invitaciones de amistad para mandar una petición de amistad tan solo tenemos que pulsar a whisper seleccionamos una persona como por ejemplo esta que no la tengo como amigo le damos doble clic sobre sobre su nombre nos sale este desplegable y lo que vamos a darle es a add friends y ahí sale el nombre del amigo le damos y aquí nos dice que acabamos de mandar una petición de amistad le damos a dismiss luego si queremos entrar al gestor de amigos tan solo tenemos que ir aquí a la zona verde pulsando whisper le damos doble clic a cualquier amigo el que sea nos saldrá este desplegable y le vamos a dar a manager friends le damos un clic y aquí tenemos por ejemplo mis amigos que son 65 amigos en la zona verde 14 amigos bloqueados estos son las peticiones que tenemos pendientes que si alguien nos lo mandase una petición la tendríamos aquí o bien nos podría salir aquí arriba un puntito que ahora mismo pues no me sale perdonad y bueno volvemos aquí a la zona de los amigos para para ir al gestor de amigos doble clic sobre sobre un amigo manager friends le damos a incoming request que son las peticiones de amistad que tenemos pendientes y aquí tenemos pues a dos a dos amigos por aceptar vamos a aceptar a uno de ellos vamos a darle a aceptar y lo que hace la aplicación vemos que ahora queda un amigo lo que hace la aplicación es que te lo manda aquí a la zona verde precisamente se ve que ahora no lo tenemos conectado veis el puntito que que os decía ahí lo tenemos que le pulsamos y nos sale pues el gestor de amigos conforme estaba antes luego pues lo que se puede hacer es configurar configurar la aplicación dándole aquí se recomienda tener configurada la aplicación de esta manera sobre todo este botón que es el botón automático que le das una vez y empiezas a hablar y no hace falta mantener pulsado el botón luego se le vuelve a dar al botón otra vez y entonces se deja de hablar se suelta el botón luego esta opción de aquí lo que hace es que no te se apague el la pantalla del dispositivo cuando la tienes unos momentos desactivada sin sin conversar bueno pues esto es todo por hoy amigos espero veros y escucharos por el canal 133 de la IPTT del intermedio en próximos tutoriales os enseñaré como poner este maravilloso tema desde el desde el springboard este tema se llama neon apple ya ya os enseñaré en un próximo tutorial de como como ponerlo venga espero que os guste y muchas gracias por haber visto el video